A estas horas aún no tenemos resultados electorales, solo hay encuestas y tampoco tenemos la participación definitiva, solamente una participación provisional, pero queremos hacer una primera valoración con lo que hay hasta ahora y luego ya cuando haya resultados definitivos volveríamos ya a hablar en este caso ya sobre resultados. Con lo que tenemos hasta ahora, lo primero que queremos decir desde Ciudadanos es que tenemos una buena noticia, que es una buena noticia la gran participación que parece que apuntan los resultados provisionales, por lo menos que se han dado hasta las seis de la tarde, una participación que puede ser histórica y creemos que para cualquier demócrata una alta participación, una participación de ese nivel siempre es positiva y más en este caso. Desde Ciudadanos hemos estado toda la campaña llamando a la participación, diciendo que estábamos ante un momento histórico y que los españoles no se podían quedar en casa, tenían que asumir esa responsabilidad, ir a votar y coger las riendas de su país y, por lo tanto, nos felicitamos de que se produzca una participación que parece, por los datos provisionales que hay hasta ahora, que puede ser histórica. Por lo tanto, primera buena noticia esa alta participación y esa participación que puede ser histórica. Esperemos que se confirme con los resultados finales de participación. En segundo lugar, como decimos, no hay resultados. Tampoco hay encuestas a pie de urna. Hay encuestas que acabaron ayer y que se han publicado hoy. En cuanto a Ciudadanos, esas encuestas suponen un incremento. Nosotros sacamos 32 escaños en las últimas elecciones. Estamos viendo que las encuestas que se publican están dando un incremento de alrededor del 50 % en cuanto a los diputados de Ciudadanos en el próximo Congreso. Somos prudentes. Vamos a ver si se confirma el incremento, pero parece que podemos estar cerca de los 50 escaños y, por lo tanto, insisto, con un incremento del 50 % de nuestros representantes en el Congreso. Por lo tanto, también hay una buena noticia para nosotros, en este caso para Ciudadanos, ese crecimiento. Pero, insisto, lo vemos con prudencia y ya veremos a ver cómo avanza la noche y cómo avanzan los resultados reales. Somos conscientes de que lo que estamos valorando hasta ahora son solamente encuestas. Vamos a ver si luego los resultados reales, el escrutinio del voto confirma ese crecimiento de Ciudadanos y ese incremento del 50 % en sus diputados. Y luego también, referido a las encuestas y referido a la gobernabilidad, parece que se produce un escenario complicado. Pese a ese escenario, pese a ese crecimiento de Ciudadanos de un 50 % en sus escaños, parece que puede ser que no haya una mayoría alternativa a Pedro Sánchez. Por lo menos, las encuestas no lo dan. Ya veremos cómo avanza el escrutinio. Parece que el hundimiento del Partido Popular, que anuncian esas encuestas, en el que el Partido Popular pierde alrededor de 60 escaños, puede hacer difícil que haya una mayoría alternativa, la de Pedro Sánchez, populistas y separatistas. Pero, en todo caso, nosotros aún no nos damos por vencidos. Vamos a esperar cómo avanza la noche. Aún no tenemos resultados. Vamos a ver cómo son esos resultados. Insisto, cuando tengamos resultados definitivos o casi definitivos saldremos y haremos ya una valoración sobre esos resultados. Por ahora, nada más. Muchas gracias y nos espera una noche emocionante. Vamos a ello. Gracias. 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 Gracias.